bienvenido así y claro que si encuentre ingredientes de calidad y tráigamelos ahora nos pide ingredientes cuando matas a los a las gallinas y esto ya los peces mira pescado con hierbas un pescado escamoso empanado con fina hierba disfrute de este suculento almuerzo y sentirá más saludable que nunca si le entrego tres veces y dos dos pollos aumenta la salud ligeramente y permanentemente ojo estos son mejoras del personaje y la de ave bestia un copioso plato de carne mixta cocinada sobre arroz para crear un almuerzo sólido tan abundante que hace que el cuerpo se sienta más resistente si vas a ver lo mato todos los animales antes los cuervos y todo aquí se entregó cuatro pollos y un una carne de bestia tengo dos reduce el daño permanentemente al bloquear mi titei de tres sabores de herciosas hamburguesas de pollo pescado y carne de bestia un plato de lujo local muy nutritivo un solo bocado le hará sentir un gran vigor dos tres carnes de bestia la salud aumenta permanentemente aumenta la salud ligeramente y permanentemente este es un poquito y este es bastante esto que te pide tres de pescado y dos de pollo y este pide cuatro de pescado dos de pollo osea te pide uno más de pescado y encima tres carnes de bestia osea te tiene que aumentar bastante la vida ave jugosa claro no ha matado ningún pollo digo un cuervo la salud aumenta en gran medida permanente cierva de pork un potaje saborísimo cocinado con carne de calidad de criatura autóctona rico en proteínas desde el hombre un bastión produce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear y sala sarmale de peste un rollo de lechuga superior relleno de un pescado poco común exclusivo de esta región se dice que es tan ligero que hace que uno se sienta liviano pescado de primera y seis pescados la velocidad de movimiento aumenta permanente osea corren más este es interesante lo único que puedo mejorar es este pesque no sé si me interesa bueno pescado voy a tener que ir al río a matar peces bueno cuando vayas a la mansión esta del tío del agua bueno del tío del agua del pez gigante habrá muchos peces para matar ahí ahora tengo que matar todos los animales que vea mira puedo hacer este que produce el daño permanente al bloquear aunque sea un poquito pero pescado solo tengo tres vale puedo hacer estas dos mejoras las voy a hacer y ya iré después a por las otras todo listo gracias a cocinar vamos a cocinar aquí está vamos a comer que lujo poder disfrutar de un plato así en invierno gracias a cocinar perdón por la espera tome su parte interesante receta hola pierre un descargo al descarga un descarga ¡Pues lo compraré! He notado su interés en eso. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. ¡Un momento, por favor! ¡Hasta pronto! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento, por favor!